Vamos a partir de una premisa muy sencilla. La ciudad produce a los pensadores que la analizan y la interpretan. Si tomamos en consideración esta idea muy simple vamos a observar cómo a lo largo de las distintas obras que hemos revisado la ciudad genera un espacio no solamente de paisaje, de continente, de escenario sino también la ciudad genera procesos de coproducción con los sujetos y las estructuras sociales que en ella habitan. El día de hoy vamos a tener un pensador que pone en manifiesto de una manera muy particular esta premisa. Henry Lefebvre es uno de los pensadores hoy en día mucho más visitados, mucho más analizados y sobre todo reflexionados desde el punto de vista interdisciplinario que analiza la ciudad y lo urbano en escala global. Es interesante cómo Henry Lefebvre, un pensador francés cuasi centenario del siglo XX, va generando un conjunto de premisas muy particulares para el análisis del espacio. Como bien lo señala Lefebvre en la producción del espacio usualmente este concepto había sido potestad de distintos acercamientos y de distintas disciplinas, dejando muy de lado el enfoque vinculado con la reflexión sociológica, filosófica y obviamente desde la geografía crítica. De tal manera que para Lefebvre el concepto del espacio había sido potestad de los viajes intergalácticos, interespaciales, así como de la geometría y al final de cuentas el espacio había sido no solamente contenedor y continente de las ciudades, sino también el espacio había sido parte importante de la transformación que ha sucedido desde el punto de vista de la modernidad en estos entornos. De tal manera que Henry Lefebvre en la producción del espacio rescata distintos elementos en los cuales nos va a ir guiando hacia esta obra reflexiva y crítica sobre cómo se están produciendo las ciudadanos. Están produciendo las ciudades desde un punto de vista de la modernización instaurada más allá de un proceso de la industrialización. De tal manera que para Lefebvre la ciudad no solamente es el relato histórico de la transformación de lo rural a lo industrial, sino también se predispone la urbanización como la superación del punto de vista de la industria. De tal manera que este enfoque tiene dentro de sus principales premisas ubicar de una manera histórica y dialéctica a la ciudad. No podemos dejar de mencionar que Lefebvre es uno de los lectores y revisores críticos de la teoría marxista y tiene como virtud poder agregar los distintos tonos de análisis y de crítica a la teoría marxista en el sentido de la producción del espacio. Para Henry Lefebvre el espacio no solamente es un envoltorio y un paisaje, sino también tiene una capacidad de coproducción de las relaciones asimétricas que suceden en cualquier fase del capitalismo. Es interesante como va desplegando desde estos análisis dicotómicos entre la lógica de el proletariado, la clase burguesa, el producto y el consumo. Lefebvre ubica a la ciudad también como un elemento que se va produciendo. Sin embargo, ubica perfectamente como cierto tipo de disciplinas del orden y la jerarquía van dictaminando el modo en el cual se toman decisiones alrededor del espacio. Ubica perfectamente al Estado y al mercado como los productores, no solamente de una institucionalización de un modo de vida, sino también a la instauración de un régimen que ordena todos los elementos dentro de esta dimensión que vamos a ir observando, que se plantea de una manera muy profunda en el pensamiento francés, que es la vida cotidiana. El pensamiento de Lefebvre tiene un eco maravilloso justo en nuestros días. De tal manera que sus ideas tienen un sentido muy germinal en pensadores como David Harvey o como Edward Soya, donde establecen desde estos principios dicotómicos entre la lucha de clases, entre el papel del Estado y el papel del mercado, las distintas maneras en las cuales se van generando las ciudades y los procesos de urbanización contemporáneas en esto que llamamos la aldea global. De tal manera que lo que analiza desde esta posición histórica, dialéctica y al mismo tiempo ubicada en cuestiones espaciales es una tridimensionalidad analítica, donde no solamente prima la construcción de las relaciones de la cultura, de la economía o de la política, sino también el modo en el cual los individuos, a partir de sus estructuras de convivencia, sus estructuras organizativas, generan también procesos de apropiación de este espacio al interior de lo citadino. La obra de Lefebvre es por demás contundente y específicamente la obra que va generando a lo largo de la década de los 70. Entre sus principales obras se encuentran de lo rural al urbano, para 1970, la revolución urbana, el pensamiento marxista y la ciudad, el espacio y la política, que está abrevado hacia el derecho a la ciudad, el 73, y en el 74 tenemos este corolario, la producción del espacio. Hay política en el espacio, porque el espacio es político. Esta idea resuena hoy en día en todas las ciudades del mundo. Esta idea se convierte ya no solamente en un punto reflexivo acerca del carácter de lo público y lo privado de la vida de las sociedades, sino también nos pone en manifiesto la característica vinculada a no solamente las relaciones en términos económicos, históricos o culturales de la convivencia citadina. El espacio público genera no solamente la posibilidad de convertirlo en política, sino también genera un escenario en el cual se debaten los distintos modos de articular esta dicotomía que establece Lefebvre entre el hábitat y el hábitat. Para Lefebvre, una idea muy sencilla, el hábitat la vamos a comprender desde el punto de vista más de la escenografía predispuesta. Las condiciones, la estructura, la función, los materiales, la habilitación de un conjunto normativo de deber ser en términos de modos de relación de los individuos. Y el hábitat es una idea que me parece fundamental para comprender hoy en día los distintos procesos de apropiación, de significación, de insurgencia y sobre todo de lucha que existen desde los distintos colectivos identitarios que están en las ciudades globales, así como el modo en el cual todo lo privado tiene su manifestación dentro del espacio público. De tal manera que para Henry Lefebvre aparece la vida del espacio como parte importante e indispensable de la vida de las ciudades. A partir de ahí vamos viendo cómo sus análisis en relación crítica obviamente y reflexiva hacia los conceptos de vida cotidiana, hacia los conceptos de estructura social, hacia las concepciones vinculadas con el espacio geométrico, ubican perfectamente por ejemplo a disciplinas como el urbanismo, como la planeación, como modos vinculados a un proceso de ordenamiento verticalizado y ordenamiento normativo de las ciudades. Para Henry Lefebvre, dentro de este esquema del materialismo histórico y dialéctico, la ciudad ofrece esa posibilidad de insurgencia, esa posibilidad de rebelión frente a la norma y sobre todo de establecimiento de un proceso de continuidades, de un proceso de refrescar los espacios de la memoria y sobre todo de un proceso de articulación con distintos derechos que tienen los individuos justo al momento de necesitar construir ciudadanía. En la producción del espacio lo que vamos observando es la manera en la cual el planteamiento marxista tradicional es superado por reflexiones espacializadas del Lefebvre. El planteamiento marxista, señala Lefebvre, no ubica a la ciudad como parte de un proceso de transformación normativa de lo industrial hacia lo urbano, simple y sencillamente lo ubica perfecto como una escenografía. Pero sin embargo los modos en los cuales se construye el hábitat, las maneras en las cuales se van generando las periferias, los centros, las asimetrías, las distintas jerarquías relacionadas con el modo de vida citadino, aparece como una reflexión crítica a este punto de vista marxista donde la ubicación del espacio entonces sugiere ya no solamente una dimensión en términos de una lucha de clases sino también una dimensión de la apropiación simbólica de este espacio no dado sino construido. Esta revolución urbana, esta sociedad, esta ciudad que le corresponde ver a Henry Lefebvre es una sociedad que comienza a ubicar desde el punto de vista de la planeación la necesidad de los equilibrios. Por un lado una producción masiva, fragmentada, homogeneizada de un conjunto de modos articulados y homogéneos de hacer ciudades desde las casas para los trabajadores, desde las viviendas vinculadas con las periferias y por otro lado un tipo de ciudad que va construyendo y va produciendo espacios de la hegemonía espacios residenciales, espacios que van teniendo ya no solamente una manifestación de la desigualdad organizada a partir de la forma, la función, sino también de cierto tipo de estatus y jerarquías donde se establecen modos de producción diferenciados. Es en esta ciudad donde se generan las relaciones de desigualdad política, cultural y económica que hoy en día prevalecen en todas las ciudades en el mundo. En la producción del espacio hay tres ideas que son fundamentales para comprender esta obra. La primera es que no hay un espacio vacío. Todo espacio se mueve, todo espacio se construye, todo espacio se destruye, todo espacio se ocupa y todo espacio se significa. En un segundo punto el espacio se produce. Esto quiere decir que no está dado ni está determinado, sino que se va generando a partir de las relaciones que tienen los sujetos dentro de él. El espacio por lo tanto es productor y producto al mismo tiempo. De tal manera que ubicar estas relaciones diferenciadas entre los distintos sujetos y sus modos de uso y apropiación será indispensable. Y un tercero tendrá que ver con que el espacio se va produciendo no solamente en el presente, sino también va generando procesos de continuidades y rupturas desde la dimensión de lo cotidiano en cuanto a sus modos diferenciados de utilización. De tal manera que este enfoque ya no solamente dialéctico sino más bien trialéctico en un sentido de ubicar al espacio en conflicto, ubicar al espacio en proceso histórico y ubicar al proceso en un modo de apropiación simbólica, establece una de las principales premisas para comprender esta obra de Henry Leffert. Es interesante que de tal manera que cuando ubicamos la producción del espacio hacia 1974, esta obra comienza a tener una trascendencia indispensable. Hoy en día no hay un planteamiento en términos críticos, reflexivos sobre el espacio público, sobre la producción de los procesos de urbanización, sobre los modos de apropiación diferenciada del espacio, así como los procesos de defensa de los territorios en términos de la identidad, la memoria y las formas de agregación barrial que no contemplen las premisas de Leffert en relación a esta producción simbólica, política y sobre todo demostrada en términos espacializados. Una de las evoluciones más interesantes del planteamiento de la producción del espacio tendrá que ver con esto que se llama el derecho a la ciudad también de Henry Leffert. Es interesante que desde ese punto de vista la ciudad se comprende como esta heterópolis en la cual lo distinto, lo plural y lo dinámico se conjuga alrededor de una forma de organización autogestiva no lineal que vive y quiere ser totalmente sometida por una forma de organización normada, específicamente por el Estado a partir de sus procesos de mercantilización. Ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de lo social. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista económico. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista económico. Gracias.